Hola, hola, bendiciones en el nombre del Señor Pues nuevamente con un tutorial Ahora para el canto Vive Jesús En el tono de Sol Los tonos que vamos a utilizar son Sol Mi menor, La menor Re y Do El rasgueo Bueno, el canto es el Vive Jesús El Señor, ese es el canto, ¿no? El rasgueo son Dos para abajo, dos para arriba Dos para abajo, pero en este tiempo Con el pulgar voy a dar los de abajo ¿Se fijan? Un, dos Así terminan los últimos cuatro Dos para arriba, dos para abajo Y todo junto ¿Se fijan? Y lo vamos a dividir igual, verso y coro El verso, empezamos en Sol Y decimos Vive Jesús Mi menor El Señor La menor Y metemos un Re Porque vamos a regresar a La menor Vive Jesús Re El Señor Sol Ese es el verso Vive Jesús Sana Jesús Reina Jesús Y la vez que se repiten Y la vez que se repiten Esos son los tonos En el coro Estamos en Sol Y nos vamos a ir a Re Él vive Él vive Él vive Él vive Él vive Vive Preparación Y nos vamos a Do Vive Jesús Re El Señor Y es lo mismo Él reina Él sana Es lo mismo Esos serían los tonos Ese sería el rasguedo Y esa sería la manera Como es el verso y el coro Entonces ahora Como siempre Lo voy a cantar completo Nada más para que Para que sepas como va Voy a utilizar la palabra Vive Pero recuerda Puedo utilizar Reina Sana La que quieras meter Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Vive Él vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive. Él vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, vive. Él vive Jesús, el Señor. Espero, como siempre, te sea de bendición y pues un abrazote fuerte en el Señor. Seguimos subiendo tutoriales.